Estamos en la panadería La Moderna, Guaral. Estas son las cositas ricas que ofrece Guaral. Sobre todo, sobre todo, algo que nos llamó súper, súper, súper la atención a Susy y a Suscrito. Los llamados besitos, los llamados besitos. Deliciosos. ¿De qué están hechos los besitos? ¿Sabe usted? Pero qué ricos que son los besitos, ¿no? Aquí en la panadería La Moderna, de Guaral. Aquí en la panadería Comigorda.